Susi Acuña estuvo siguiendo de cerca el procedimiento fiscal policial realizado en San Bernardino, en la casa de Cristian Turrini. Susi, ¿podés contarnos detalles? Tengo entendido que es la casa que comparte con Jennifer Almada. Asimismo, Javier, la casa y la propiedad estaría a nombre de su esposa, como ya la mencionaba Jennifer Almada. Y este procedimiento ya era el quinto procedimiento que se estaba realizando en la jornada dentro de este caso. Descubrir finalmente a quién pertenece este cargamento importante de cocaína que cayó en este puerto privado de la ciudad de Villeta. El fiscal que estaba encargado de este procedimiento en la ciudad de San Bernardino dijo que se encontraron documentos importantes en este procedimiento y también una caja fuerte que fue llevado, por supuesto, a la sede fiscal para mayor investigación. Y otro detalle que llamó bastante la atención de las autoridades es que varias bolsas, eran entre tres a cuatro aproximadamente, de carbón fueron encontradas en este lugar. Y era hasta inclusive la misma bolsa que fue encontrada en el puerto de Villeta. Situación que llamó bastante la atención de los investigadores. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal dentro de este punto y luego vamos a mencionar otro procedimiento más que se llevó a cabo al finalizar la tarde. Escuchemos. El primer registro que se realizó fue en la habitación principal de la casa que sería tanto de la señora Jennifer Almada como del señor Christian Turrini y se pudo ubicar frente al espejo específicamente sobre la cómoda documentaciones varias que pertenecerían al señor Carlos Turrini. Así también lo que serían en las mesitas de luz de ambos lados, lo que sería también una boleta de depósito que es un momento oportuno y pertinente. Ahora la gente fiscal que lleva a casa la doctora Elba Cáceres va a determinar si eso tiene o no vinculación con la causa en sí que recién está iniciando. ¿De qué monto estamos hablando de otro? Estamos hablando de un monto de aproximadamente, si mal no estoy, 19 millones y medio de guaraníes. También una agenda, ¿verdad?, donde encontramos anotaciones varias, ¿verdad?, que eso oportunamente van a determinar si las letras que está consignada ahí pertenece o no al puño de letra de alguna de las personas que son dueñas y que habitaban esta casa porque hay que tener en cuenta que la casa es una casa quinta, en donde al ingresar, cuando yo personalmente abrí la puerta, encontré una bolsa de nylon, ¿verdad?, y en su interior había efectivamente carbón vegetal, que serían presumiblemente los mismos que fueron incautados en el procedimiento de la ciudad de Villeta. ¿De la misma marca? De la misma marca, así mismo. Entonces procedimos a verificar, ver al interior, inclusive yo derramé, verá, sobre el pasto para ver si había algún que otro objeto o quizás sustancia en prosecución, ya que la causa de investigación es por lo que es droga. Después se procedió también a incautar lo que es un VTR, un aparato VTR, que son imágenes de cámara de circuito cerrado, ¿verdad?, de toda la casa, que oportunamente seguro se va a remitir a la laboratoria de la ponencia del ministerio público para la extracción de vida, ¿verdad?, de las imágenes, entre otras cuestiones. Lo que más se apuntaba acá es la inspección y verificación de la vivienda en cuanto a lo que serían documentaciones, ¿verdad?, también boletas de depósito, cajas fuertes, entre otras cosas. Y además de todo esto que decía el fiscal, recalcaba de que no se encontró dinero en efectivo en la casa. Los que estaban en ese momento, en ese lugar, eran los cuidadores que señalaron que hace unos 15 días más o menos el señor Turrún y como así también la asumida armada estuvieron por el lugar, estuvieron pasando la jornada en esta casa. Al mismo tiempo, se llevó a cabo otro procedimiento en San José de los Arroyos. En ese lugar, el fiscal Osvaldo García encontró unas 50 cabezas de ganado, cuatro terneras y tres equinos, que lo adquirió aproximadamente hace unos dos a tres meses, según la documentación que pudieron recabar. El procedimiento culminó aproximadamente a la misma hora que el procedimiento realizado en la ciudad de San Bernardino. Así que, como resumen, podemos decir que seis procedimientos en total se llevaron a cabo en torno a este caso solo hoy jueves. Mañana seguirán más procedimientos y, de momento, dos personas están detenidas dentro de esta causa, Javier. Y lo que llamó la atención, y para reiterar, señalamos, lo que llamó la atención de las autoridades son estas bolsas de nylon que contenían también carbón vegetal, que serían de las mismas similitudes que se encontró en el puerto de Guilleta. Así que esta investigación prosigue dentro de este caso y ya, como decíamos, dos personas están detenidas e investigadas hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!